¿Estoy muy serio? ¿Ahora te dice eso? La deeta. Latin Grammy, el bendito video. Hola, mi nombre es Ernesto Núñez y fui el ganador de la beca Miguel Bosé de la Fundación Cultural Latin Grammy en el año 2017. La Fundación Cultural Latin Grammy otorga 44 becas cada año para estudiantes de música interesados en hacer un bachillerato de 4 años en alguna universidad del mundo. Si estás interesado en saber cómo aplicar a una de estas becas o quieres oír mis consejos de cómo hacer mejor tu audición, quédate viendo este video. Si es tu primera vez en mi canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones, pues subo este tipo de videos semanalmente. Así que, entremos al video. ¿Quién puede aplicar a las becas de la Fundación Cultural Latin Grammy? Todo músico latino entre 17 y 24 años, con necesidades económicas, interés en fomentar la música latina y el deseo de estudiar en alguna universidad de música alrededor del mundo. ¿Cómo aplicar? Es tan fácil como ir a la página latingrammy.com slash en slash applications. Si vas hasta la parte de abajo de esta página, verás un link donde podrás hacer un usuario y una contraseña para comenzar a llenar los formularios de las aplicaciones. ¿Cuántos tipos de becas hay? Hay tres tipos de becas. La Prodigy Scholarship, que es patrocinada por un artista cada año y es otorgada a un estudiante. La misma otorga al estudiante hasta $50,000 anuales para el pago de la matrícula. La Gifted Tuition Scholarship, que es otorgada a tres estudiantes cada año y les da hasta $25,000 anuales para el pago del tuition. Y la Tuition Assistant Scholarship, que le da al estudiante hasta $10,000 en tuition para poder completar la matrícula. ¿Todas las becas son para Berklee College of Music? No. Solo la Prodigy Scholarship es exclusiva para Berklee College of Music, pero la Gifted y la Assistant Tuition pueden ser usadas en cualquier universidad del mundo. Sabiendo esto, deberías de aplicar a todas las becas que cubran tus necesidades. En el caso de que quieras estudiar en Berklee College of Music, puedes aplicar a las tres, pues las tres tienen el destino de Berklee. De no ser en Berklee, solo aplicarías a dos, que serían la Gifted y la Assistant Tuition. Pero no olvides aplicar a todas las que puedas, pues si no aplicas a las tres, solo serás juzgado en la que solicites, y no en todas. Mientras que si solicitas todas, serás juzgado para todas y tendrás más chance de ganar cualquier tipo de ayuda para ir a la universidad que quieres. Una de las partes más importantes de la audición son los videos que se mandan tocando, y la pregunta más frecuente es ¿qué tocar en esos videos? Mi respuesta sería, toca lo que mejor tocas, no toques lo más difícil. Si por ejemplo, eres un guitarrista de flamenco y te dedicas a eso a diario, ¿por qué tocas Dona Lee por el simple hecho de que Dona Lee sea una canción difícil, mientras que podrías tocar alguna canción flamenco de las que tocas en el repertorio de tu banda que te sientes muy bien tocando? El punto es no tocar algo difícil por el simple hecho de que sea difícil, sino de que te sientas cómodo tocando. Yo preferiría tocar algo que usualmente yo toco. No tengas miedo a tocar alguna canción lenta. Las personas creen que tocando algo más rápido tendrán más posibilidades de ganar la beca, y no es así. La verdad es que tocar lento es mucho más difícil que tocar rápido, pues los errores son mucho más evidentes. Así que no solo pienses en la velocidad de la canción, sino en enseñar todo tu conocimiento en lo poco que toques. Consejo, acatarse a las reglas. Hay reglas muy importantes que deberías de leer antes de hacer tu video. Reglas como el tiempo del video, la velocidad de la canción, la cantidad de músico en el video. Pues si usas más músicos de los que son debido, podrías ser descalificado solo por este hecho, y podrías perder la solicitud por el simple hecho de poner un músico de más. Los reglamentos, al igual que las aplicaciones, están en la página de latingrammy.com. ¿Tocar una canción del artista que apadrina la Prodigy Scholarship de ese año es beneficioso? En mi opinión, no lo es. Para mí es todo lo contrario. Podrías hacer un muy buen arreglo de una de las canciones del artista, y ese artista podría verlo como un buen arreglo, pero como una mala interpretación de su composición. Creo que hay muchos temas de sentimientos que se pueden ver involucrados, por lo que yo preferiría no pensar en el artista, sino pensar en mí, pensar lo que a mí me gusta tocar, y resaltar esas cosas en las que yo soy bueno. Consejos para sacar lo mejor de tu video. Ser el foco a nivel visual. Latin Grammy como fundación va a buscar identificarte rápidamente en tu video, y cosas como la ropa, la posición tuya en el video, son cosas que pueden influenciar mucho a quien lo esté viendo. Si son 5 músicos, y todos están vestidos de negro en una línea recta, nadie va a saber de quién es la audición. Sin embargo, si hay 4 músicos vestidos de negro, y un músico vestido de blanco, yo voy a interpretar que el de blanco es el que está siendo audicionado. Ya sea poniéndote en el medio de la sala, ya sea poniéndote una ropa diferente, o lo que sea, son cositas que hacen que quien vea tu video, sepa que tú eres el centro de esa audición. Ser cuidadoso al seleccionar los músicos. Los músicos que lleves, así como le pueden sumar mucho a tu video, pueden también restarle mucho al video. Si tienes músicos que no trabajan en pro de lo que tú quieres hacer, y te quitan ese foco que tú necesitas, pues van a distraer al jurado de verte a ti para verlos a ellos. Por ejemplo, si eres pianista, y tienes a un baterista que está tocando en todas las partes que tú deberías de hacer el foco, entonces eso no va a ser bueno para tu audición. Ser creativo a nivel musical y a nivel audiovisual. Ser creativo es definitivamente la clave para una buena audición. Si vemos años anteriores, podemos ver la audición de Itzel Salinas Reinas, que decidió hacer una superproducción en cuanto al video de su audición, pero igual sin perder la creatividad musical. Esto no le asegura la beca. Esto simplemente le asegura un buen producto. Pues si vemos el siguiente año, Jesús Molina decide hacer un video súper sencillo, con una cámara estática, pero con un arreglo súper creativo musicalmente, lo que le permitió a él ganar. Con esto quiero hacer el punto de que esto le puede sumar muchísimo al video, pero no es lo esencial. Hice un cuadro de preguntas en mis redes sociales y las preguntas que no he respondido las responderé en esta parte. Una pregunta que me hicieron mucho fue, ¿qué criterios toma la Fundación Cultural de Latin Grammy para otorgar las becas? ¿Cómo evalúa? Yo entiendo que Latin Grammy toma muchos factores en cuenta. Tu situación actual financieramente, tu nivel musical, y algo que la gente no piensa mucho es tu personalidad. Latin Grammy antes de otorgar las becas grandes, como la Gifted y la Prodigy, hace una entrevista con los que van a ser becados antes de darle la beca, para ver qué tipo de persona va a recibir esa beca. Otra persona me pregunta, ¿los cantantes pueden aplicar a esta beca? Todo músico puede aplicar a la beca. Cantantes, instrumentistas, toda persona considerada músico puede aplicar a estas becas. Otra pregunta que me hicieron fue, ¿si las piezas tienen que ser en formato de jazz? No. Hay muchas personas que entienden que la audición tiene que ser tocando estándares de jazz, y no es así. Puedes tocar lo que quieras, pendiente con el reglamento. Dígase, hay dos tipos de videos, uno con una canción rápida, y otro con una canción lenta. Lo que indica que, en cualquier género, usted puede tocar una canción, en un ritmo que sea lento, y otro rápido. Lento puede ser, un bolero, una balada. Rápido puede ser, bebop, como puede ser merengue, como puede ser salsa. Otra pregunta que me hicieron mucho fue, ¿hasta qué fecha puedo aplicar para las becas? Las solicitudes para estas becas estarán abiertas hasta el 10 de abril de este año. Otra pregunta que me hicieron fue, ¿si soy de Chile, puedo postular a la beca, cierto? Todo músico de descendencia latina, de cualquier parte del mundo, y con interés en fomentar la música latina, puede aplicar a este tipo de becas. Otra pregunta que me hicieron fue, ¿la beca tiene requerimientos para mantenerse? Sí, la Fundación Cultural del Latin Grammy es muy exigente con sus estudiantes, por lo que pide a todos ellos, un promedio de 3.5 como el mínimo, y un reporte de tus actividades a través del semestre, lo que implica que te monitorean todo el tiempo, buscando que tú, des tu 100% en tu tiempo en la universidad. Para esos que me viven haciendo la misma pregunta, ¿cuál es el secreto para conseguir la beca? No hay secreto, señores. El secreto, ni yo lo sé y me la gané. El secreto para conseguir la beca es, simplemente es, tratar de hacer el mejor video posible, llenar las formas correctamente, y esperarlo mejor. Ya. Espero haber contestado todas sus preguntas. De no haberlo hecho, déjame esas preguntas que tengas en los comentarios, y trataré de respondértelas de forma personal. Y hasta aquí este video. No olvides suscribirte y darle me gusta, y sobre todo, compártelo con estos amigos músicos, que sabes que disfrutarán mucho de ver este tipo de videos. Si tienes alguna sugerencia del tipo de video que debería de hacer en mi canal, déjamelo en los comentarios, y me basaré en eso para hacer mis próximos videos. Muy bien, Natico, muy bien. Nos vemos en el próximo video.